Hola que tal amigos del periódico Primera Vuelta a Tamaulipas, en este momento padres de familia han bloqueado la carretera San Fernando donde ambos sentidos pues están cerrados, automovilistas pues están regresando, retornando hacia el norte de la ciudad luego de que están molestos porque no encuentran cupo para sus hijos en la escuela secundaria Llevamos nosotros viniendo cuatro días haciendo lista, mire nosotros tuvimos que recurrir porque ya la mayoría de los papás queremos una respuesta no lo vamos a hacer pues por más tiempo porque realmente sí sabemos que perjudicamos a la ciudadanía pero nada más queremos que las autoridades volvieran a vernos, a este grupo de padres de familia que es lo que pedimos un lugar para que nuestros hijos continúan estudiando, somos una lista de 84 padres de familias que no tenemos lugar Pues esta es la manera con que los padres de familia demuestran su frustración, enojo por no haber obtenido un lugar para sus hijos en la escuela secundaria que está a la altura de la colonia Paseo de las Flores en la ciudad de Reynosa en el momento pues se encuentra un congestionamiento en la vialidad el cual pues han cerrado una circulación que comprende de norte a sur si usted circula por esta vía principal se le recomienda manejar con precaución, modere su velocidad para primera vuelta a Tamaulipas Jaime Jiménez ¡Queremos confianza! ¡Queremos escuela! ¡Queremos escuela! ¡Queremos escuela! ¡Queremos